El título de la investigación es Turismo comunitario, encuadramiento conceptual, organización de impactos. En términos de objetivos tendría que analizar el proceso de elaboración e implementación de los viajes comunitarios y también identificar los potenciales beneficios para las comunidades y los perjuicios también a nivel social, ambiental y económico. Después, en términos de objetivos específicos, se pretendió caracterizar el ámbito de los objetivos del turismo comunitario, identificar y caracterizar algunas de las principales organizaciones que trabajan en el ámbito del turismo comunitario y identificar y caracterizar el tipo de viajes de turismo comunitario. Las organizaciones que han sido la base para encontrar todas las organizaciones en Europa que trabajan en este tema han sido asociaciones de ámbito nacional y entonces se ha encontrado Acción por un Turismo Responsable en el Estado Español, también el Fórum de Turismo Responsable en el Estado Español, la Asociación de Turismo Justo y Solidario en Francia y la Asociación Italiana de Turismo Responsable en Italia. En las organizaciones españolas se han considerado todas las asociaciones que hacían parte. en la Asociación Francesa tiene varios miembros y los que han sido considerados para la población árbol del estudio han sido los miembros activos. En la AIT, la Asociación Italiana de Turismo Responsable, tiene también varios tipos de organizaciones y los miembros que han sido analizados son los que están en las organizaciones de viajes. En términos de recorrida de datos, se ha sido hecha una encuesta por cuestionario abierto a 47 organizaciones. En el total, del Estado español, Francia e Italia, han sido hechos dos grupos de preguntas abiertas y han sido enviados por correo electrónico y también por teléfono. Los grupos de preguntas son dos tipos. Actividades que desarrolla en turismo comunitario, en esto, de qué forma esta organización colabora en los respectivos proyectos locales y también qué tipo de actividades son desarrolladas, dónde y cuándo estas actividades son desarrolladas. En el segundo grupo, pretendía conocer los impactos y entonces las preguntas han sido, en la perspectiva de esas organizaciones, cuáles son los principales beneficios a nivel social, ambiental, cultural y económico que las comunidades locales obtienen de las actividades de turismo comunitario. Y la segunda, en la perspectiva de las organizaciones, cuáles son los principales prejuicios también en los mismos ámbitos social, ambiental, cultural y económico que las comunidades locales obtienen. El cuestionario ha respondido un total de 12 respuestas, 5 del Estado español y 7 de Francia. Después tenemos las organizaciones, cuáles son las organizaciones que han respondido. En términos de las organizaciones, cuáles son las organizaciones que se han realizado. En términos de caracterización, se ha verificado que todas son asociaciones con fecha de constitución entre 87 y 2006 y que tienen en términos de objetivos, objetivos globales en el área de desarrollo. Y en términos de turismo, en las áreas de actuación, es exclusiva en las organizaciones francesas y una castellana y es una de las diversas áreas que tres organizaciones castellanas tienen. Y sí, cooperación para el desarrollo de educación y el desarrollo de consumo responsable no habla en turismo. Después han sido analizados los viajes que estas organizaciones que han respondido al cuestionario hacen. Y entonces han sido analizados 66 programas en el total con destinos a todo el mundo, América, África, Ásia y Europa. En términos de componentes de los viajes, han sido analizados el alojamiento, el transporte, las atracciones, el destino, duración, mínimo y máximo de participantes, precio y también observaciones pertinentes. En las actividades, en las atracciones se ha verificado la naturaleza en 51 de los 66 programas, las visitas culturales en todos, educativas en 25 y productivas en 12 y socialización y encuentros en 52 de los 66 programas. Es muy importante esto. La duración predominante de los viajes es entre 10 y 17 días. Después se ha visto también los precios, ha sido verificado que los precios son distintos en función del número de personas inscritas. Se ha hecho la evaluación de los servicios y también la adhesión a la asociación es un factor que ha sido analizado en las organizaciones francesas. La persona para viajar tiene que ser asociada a esa asociación. Después se ha analizado los potenciales beneficios y costos. En términos de beneficios sociales, ha respondido la reducción del éxodo rural, la creación de empleo en la comunidad, la emancipación de las mujeres, el fortalecimiento de la comunidad deteniendo y controlando la actividad turística, mejores condiciones de vida y la creación de asociaciones entre algunos turistas y familias. En términos culturales, también beneficios, intercambios culturales, la valorización de la cultura y el intercambio intercultural entre las distintas comunidades. En términos de costos, a nivel social, el desrespecto por las tradiciones, falsas expectativas en los turistas, desánimo en los propulsores, exceso de trabajo para la comunidad, abandono de las actividades tradicionales y conflictos al crear diferenciación económica. En términos culturales, en términos culturales, el problema de la aculturación y también la folclorización de la cultura local. A nivel ambiental, los beneficios que han sido referidos, comunidades valorizan y preservan más el medioambiente y la participación en proyectos de reforestación. A nivel económico, complementariedad económica y recetas repartidas de forma equitativa, recetas específicas para proyectos comunitarios. Los custos en estos dos ámbitos ambientales no han sido referidos ningunos. Y económicos, sí, desequilibrios económicos locales y dependencias de virus adonativos. Por eso que está, podría ser interesante, ¿no? Pues ahora la pregunta es tú. ¿Ibas a coger una cosa del coche? Bueno, acabas de hacer la presentación y luego tú... Estamos hablando del impacto, que la percepción que tienen las relaciones de aquí, del impacto que producen allí. Y del perfil del viajero de aquí también. Sí, no tengo nada, sepas pues tú que hablaste. Claro. Eso te lo hago yo luego, te das una treinta crítica. Ahí va, claro. Va, sigamos. Sigamos. Entonces... El papel de las organizaciones emisoras en las comunidades. Las organizaciones han respondido que hay parcería con organizaciones locales, resultando en 30-70% del valor del viaje para las comunidades. Y un fondo para proyectos comunitarios correspondientes al 5-8% del valor del viaje, o 3% de los resultados anuales en el caso de la organización Ecotus. En términos de actividades desarrolladas, han respondido a actividades propuestas por las comunidades. Son ellas que proponen lo que los turistas deben ver y conocer. Y así tienen visitas, participación en la vida cotidiana, conocer el trabajo de las organizaciones, asociaciones cooperativas u otras. En términos de conclusiones de la investigación de potenciales beneficios para las comunidades, según la percepción de las organizaciones europeas, los beneficios han sido mucho mayoritarios, pocos perjuicios. Entonces tenemos la interacción población turistas, el papel de la mujer incremento de su autoestima, recuperación y valorización de los saberes y prácticas ancestrales, diversificación productiva, la creación de empleo y la creación de recursos económicos. Mejoramiento de infraestructuras y dinamización de la economía local. Depende mucho de las organizaciones que están trabajando con las comunidades. Obviamente, obviamente, si las organizaciones de turismo responsable europeas que van a hablar con las comunidades reaccionan que son ellas que tienen que decir lo que hacen y no quieren que lo hacen porque llegan turistas, es muy importante el papel de la organización europea. La folclorización por veces, muchas veces, muchas veces, cuando se quiere el turismo de matas y pienso que eso es lo que las personas, los viajeros quieren ver. Por eso, por eso, es muy importante el papel que la organización europea tiene con las comunidades locales.